Muchas gracias Grisel. Y unos 3.500 cubanos continúan varados en Panamá a la espera de poder cruzar Centroamérica y llegar a Estados Unidos. Pero según lo planteado en la reunión de cancilleres, Costa Rica y México pudieran frenar el flujo de estos por sus territorios. Luis Guardia resume las conclusiones del evento. Las personas migrantes de nacionalidad cubana continúan llegando. Los grandes ausentes fueron dos de los protagonistas de la crisis migratoria, Cuba y Nicaragua. El resto de las cancillerías dijo presente a la reunión celebrada este martes y convocada por Costa Rica para dar seguimiento a la crisis que se presentó el pasado año. También asistieron la Organización Internacional de las Migraciones y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Costa Rica ha reafirmado la posición sostenida en las últimas semanas y según su vicecanciller exigirá avisado a todos los cubanos que pretendan cruzar por su territorio. No va a haber ninguna implementación de un nuevo operativo para trasladarlos a México. Y la delegación mexicana ha sido muy firme y clara en ese entendido. De igual manera, trascendió que Ecuador y México endurecerán las medidas para evitar el continuo paso de refugiados cubanos por sus países. En el caso de la nación andina, se elevará el costo de la visa de 100 a 400 dólares, una de las más caras del mundo. Mientras que el país azteca ha dejado claro que no facilitará más el traslado de cubanos hacia Estados Unidos, aun cuando queda por confirmar si continuará otorgando salvoconductos a los refugiados cubanos que lleguen a Tapachula. El canciller de Costa Rica responsabilizó a Estados Unidos del flujo de cubanos que desde Ecuador intentan cruzar Centroamérica y llegar a Estados Unidos. Mientras persistan las leyes que dan protección especial a los ciudadanos cubanos en el país al que ellos quieren llegar, pues esto continuará siendo un imán para que esa aspiración de llegar al país del norte se mantenga. Las conclusiones de la reunión de San José cayeron como un cubo de agua fría en los campamentos de refugiados cubanos en Paso Canoa, Panamá. Hasta el momento no se sabe qué ocurrirá con los miles de refugiados cubanos que se encuentran varados en Centroamérica. Según un informe presentado por las autoridades migratorias panameñas, el número de los que han llegado a ese país ya supera los 3.500. Y el flujo desde Ecuador continúa. Luis Guardia, Martín Noticias. Al conocer la decisión del gobierno de Costa Rica, cientos de cubanos varados en Panamá intentaron este mediodía ingresar a territorio tico. En su caminata desplegaron una tela blanca a lo ancho de la carretera donde se podía leer. No huimos de una economía, huimos de una dictadura castrista impuesta por más de medio siglo. La fuerza pública impidió el paso de los cubanos que paralizaron el paso vehicular y exigían que se les permitiera cruzar por Costa Rica en su empeño por llegar a territorio estadounidense. Estamos más de un cubano parado en la frontera de Costa Rica. Esto es para Martín Noticias. Aquí están todos los africanos y todos los cubanos que estamos parados aquí. Aquí es una locura que se dice que queremos seguir, queremos seguir para el agua y Costa Rica no deja pasar. Que quiten el bloqueo que tienen contra los otros cubanos directamente ya. Ahora no va a pasar nadie si no lo dejan pasar. Martín Noticias. Y la posición común europea hacia Cuba podría finalmente quedar enterrada en el pasado. La jefa de la diplomacia de la Unión dijo que la Eurocámara debe apresurarse en adoptar un acuerdo de diálogo político con La Habana. En una sesión del Parlamento Europeo, Federica Mogherini expresó que mantenía su petición a los países del bloque europeo para que deroguen la posición común que fue implementada en 1996 y condiciona el diálogo con el régimen castrista a avances en materia de derechos y libertades. Asimismo, la funcionaria afirmó que la Unión Europea mantiene un diálogo con Cuba sobre derechos humanos que se inició el año pasado en Bruselas y continuará por segunda vez a finales de mayo o principios de junio próximo en La Habana.